Venezuela obtiene un contundente triunfo hoy en la UFC 286 en Londres con el poder y agilidad de Verónica Hardy Macedo quien debió esperar tres años y cuatro días desde el último combate, pero al parecer ese tiempo le ayudó bastante pues la venezolana logró una de sus mejores presentaciones de su carrera al alcanzar la victoria en UFC 286. La oriunda de Caracas, Venezuela, se enfrentó a Juliana Miller en un duelo válido por la división de peso a mosca femenina y aunque su rival llegaba con el pergamino de haber ganado el TUF 30, Hardy Macedo simplemente estuvo grandiosa. En primera instancia, Verónica Hardy Macedo supo mantener la distancia, pues su rival presentaba un jiu-jitsu superior. Así fue que la venezolana logró meter varios golpes de poder que le dieron claramente el round. Ya en el segundo y tercer asalto, Verónica Hardy Macedo salió a pelear al tú-for-tú lanzando varios golpes en la pelea de pie, pero también derribando. Y aunque Miller tuvo varios intentos de sumisión, la venezolana mostró corazón y concentración para escaparse de las llaves de su poderosa rival. Finalmente y después de tres rounds, fueron los jueces a través de las tarjetas quienes decidieron a la ganadora, entregando una decisión unánime en favor de Verónica Hardy Macedo, 30-27, 30-27 y 30-27. De esta manera, la venezolana mejora su récord en las artes marciales mixtas, a siete victorias y cuatro derrotas. Desde este espacio y esta gran comunidad, siempre atentos a los grandes acontecimientos deportivos, festejamos el gran triunfo de la aguerrida venezolana Victoria Hardy Macedo, augurando lo mejor para seguir cosechando triunfos. Recuerda regalarnos un like, activar la campanita, comentar y suscribirte. Será hasta una próxima oportunidad. Recuerda regalarnos un like y suscribirte.